hola amigos un vídeo más en este día hoy nos hemos desplazado este de los ángeles estamos aquí en el punking pub y de la ciudad de commerce nos hemos venido a dar una vuelta para ver el parque de punking pub que vean las calabazas como aquí andamos eligiendo la calabaza de nosotros ya para este 31 de octubre como pueden ver aquí están las calabazas todas aquí andamos conociendo aquí están los blancos que le llaman ellos calabaza blanca algo parecido al ayote salvadoreño bastante parecido al ayote salvadoreño vean como están aquí todas las familias tomándose su fotografía con los bebés las personas ahí queriendo salir en esta pirámide de calabazas que se ha montado como pueden ver están todas las calabazas la mayoría de niños ya eligiendo la de ellos para ponerla en su casa este 31 de octubre si les gusta este vídeo denle un like y no olviden suscribirse al canal para que siempre puedan seguir disfrutando de estos vídeos que subimos a través de la página de youtube para que este canal siga creciendo este vídeo conociendo lugares siempre nos trae a un lugar diferente esta la cosecha de calabazas un vídeo cortito una pequeña Hay calabazas pequeñas, todos los pequeños disfrutando la familia. Hay calabazas de todos los tamaños, vean estas. Estas están grandes, esta también bastante grande, vean esta, ya está un poco más grande. Y así las familias siguen llegando al parque para elegir una calabaza de elección. ¿Cómo? ¿Para hacerle miel? No. ¿Para que se te quite el miedo aquí? No, pues sí, hay que hacerle miel, hay que hacerle miel. Mira mami, agarre la suya, agarre la calabaza suya mi amor, agárrela mi amor. ¿Eh? ¿Eh? Miren, agarre su calabacita, agarre la calabacita mami. Vamos a ver, vamos a ver, aquí estamos. Estos son los juegos que han instalado también acá, para que los babies disfruten. Calabazas, estamos inundados de calabazas. Calabazas, como pueden ver, ahí está la etiquetería para disfrutar de las ruedas y todo lo que concierne a esta, esta más grande. Quizás creo que esta es la más grande que podemos haber visto. Estaba un poco más grande esta calabaza. ¡Vean esta! ¡Vean! Y también tenemos las chiquititas. Estas son las que no le dieron abono y no crecieron. Se quedaron como naranjas. Estos son los ayutitos. Calabazitas también. ¿Te voy a subir allá? Es que está cerrado este closet. ¿Ahí ven la carita en la calabaza? ¿Qué es lo que me gusta? Vean. 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 El zacate de... El zacate de arroz, como nosotros le conocemos. conocemos, vean que bonito lo han arreglado, aquí estamos desde Los Ángeles, California, nos hemos venido aquí a dar esta vuelta para disfrutar de este ambiente familiar en esta tarde de viernes, viernes 18 de octubre, bueno vamos a dejar aquí este video y no olviden en suscribirse, suscríbanse al canal, denle un like si les gusta este video y activen la campanita, gracias por disfrutar de este video siempre, conociendo lugares, siempre trayéndonos a un lugar diferente, la cámara de conociendo lugares. Gracias por ver el video.